Bueno, entonces aquí vamos a ver, esta es una fuente, una fuente que se reparó hace poco. Esta fuente por ahí es un televisor que le llevaron a Alex, es una fuente Samsung, un televisor Samsung. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo funciona esta fuente. Primeramente, nosotros vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la ampliación? Aquí está. Bueno, aquí esta parte, lo vamos a ver. Esta parte que se ve aquí, la vamos a... Dale otro. Vamos a reducirlo más. Bien, aquí es donde entra la corriente alterna, de 110. Y entonces, hay una serie de capacitores y bobinas. Esta serie de capacitores y bobinas se le denomina filtro EMI. En español, son las iniciales de... Son las iniciales de interferencia electromagnética. Entonces, este filtro, este filtro, más que nada, es un filtro de frecuencias, que permite el paso, permite el paso de frecuencias bajas. En este caso, la frecuencia de 60 Hz. Pero impide... ¿Pasa bajos? Exactamente. Impide el paso de las frecuencias altas. En el equipo, debido a el uso de osciladores de alta frecuencia, se generan frecuencias muy altas que pueden producir interferencia en otros equipos. Entonces, para que esa frecuencia no sea incorporada a la red, para eso está este filtro EMI. O sea, que permite que pase la corriente alterna de 60 Hz de aquí para allá. Vamos a decir, hacia arriba. Pero no hacia abajo. Sí, porque es lo único que debe pasar para allá, ¿no? Sí. Cualquier otra frecuencia rápida, seguramente es ruido o seguramente es un rayo que viene... Sí, entonces aquí hay varias bobinas con capacitores, lo que hacen ese filtro, como bien dices, es un paso abajo. En este momento se alcanza el puente rectificador y esta corriente alterna la convertimos en una corriente directa. Ahí está el puente rectificador y va a ser filtrada por este capacitor. Aquí vemos el positivo que llega al positivo del capacitor electrolítico de 100 microfaradios a 420 volts. Y por acá, el negativo. Bien. Aquí el capacitor es de 420 volts, dado que acá en la entrada... A ver, por aquí no sé si tiene la indicación. No, no tiene la indicación, pero aquí puede entrar 110 o 220. Lo que quiere decir que cuando entre en 110, acá nada más habrán alrededor de 170 volts. Y cuando entre en 220, habrá alrededor de 330 volts. Bien. Luego, este voltaje que es el positivo que entra por aquí. Lo vamos a aplicar por aquí, por esta misma línea se ve donde vamos corriendo hacia arriba. Y aquí da vuelta hacia acá. Sí. Y entonces, aquí pasa a través de unas bobinitas que tienen también esa propiedad de dejar pasar frecuencias bajas nada más y que no regresen las frecuencias altas. Eso ya es como para ruido. Sí, para ruido. Entonces, ahí se va a alimentar al primario de este transformador denominado transformador chopper. Si nosotros buscamos en el diccionario, ¿qué quiere decir chopper? Pues lo podríamos traducir como despedazador. ¿Sí? Pero lo vamos a traducir más bien como troceador, o sea, como que hace trocitos. Y en efecto, en este circuito que tenemos un MOSFET con su drenador conectado precisamente aquí a este lado, ahí dice drain, drenador. Ese punto lo vamos a conectar a tierra momentáneamente. Y fíjate, por el otro lado están los... Vamos a poner 170 volts por este lado. Aquí solamente es alambre, la bobina. Es un puente. No, es alambre, es la bobina. Sí, es como un puente. Es un devanado, ¿no? Es un devanado, es un devanado. Entonces, para corriente directa, pues sí sería como un puente, ¿verdad? Entonces, aquí el drenador se conecta a tierra, pero se conecta un instante muy pequeño. Se conecta y se desconecta. Entonces, gracias a la inductancia de la bobina y la fuerza contraelectromotriz que se produce al momento de la conexión, esa conexión es de tan poca duración que impide que se produzca precisamente como un corto, ¿sí? En el momento en que conecta se produce una fuerza contraelectromotriz que impide que la corriente sea... La corriente va a ser muy pequeña y de ahí, si se deja conectado, es cuando empieza a subir la corriente. Pero antes de que la corriente suba, es desconectado nuevamente. Por lo tanto, se mantiene siempre con una corriente reducida, pero en puros trocitos. La corriente directa que está entrando aquí, se convierte en una corriente directa, pero pulsante. Y está pulsando a una frecuencia que es la frecuencia a que está abriendo y cerrando... Intermitente. Este... Este MOSFET. Pero este va a obedecer simplemente a lo que le mande este circuito oscilador. Este circuito oscilador me va a producir una onda cuadrada de alta frecuencia. Puede ser como del orden de 100 kHz. Imagínense, es muy alta. Aquí en el pin 5, que dice gate, dice gate porque va a ir hacia la gate del transistor MOSFET. A la compuerta. A la compuerta. Bien. Entonces, pero para que este circuito funcione, necesita estar alimentado por un voltaje de corriente continua en la pata 6. Ese voltaje de donde viene, de este diodo. Pero este diodo de donde recibe la corriente alterna, de un secundario del mismo transformador. ¿Sí? Ah, caray, pero si... ¿Cómo va a arrancar si aquí... Aquí nunca va a haber todavía voltaje mientras esto no arranque? Una vez arrancado, pues obviamente ya va a estar produciendo. Bueno, pues eso queda solucionado por medio de esta línea que trae estas resistencias. Esta línea, si tú te das cuenta, viene conectado desde la llegada de los 170 volts. Aquí viene, baja por aquí, viene para acá y aquí llega. Internamente, este voltaje aplica un voltaje con una corriente reducida al circuito. Entonces, eso es lo que le va a servir para el primer impulso. Luego entonces, una de las fallas características... Se nos abre una de estas resistencias y nunca va a arrancar. Y lo que la mayoría de los técnicos, pues dentro de su poco conocimiento, van a pensar, falló el integrado, se lo cambio. Se lo cambian y sigue igual, no arranca. Y ya después... Ah, bueno, entonces más atrás. Como estas resistencias son del tipo SMD, o sea, de montaje superficial. Entonces, no es muy sencillo su manipulación. Se requiere ya ir teniendo cierta experiencia en poderlas quitar y poner. ¿Y se pueden reemplazar esas por una resistencia normal? Sí. Son como, no sé, yo las he visto, esas son muy pequeñitas, no sé qué... Sí, cuando es necesario se le pone una resistencia normal. Pero la resistencia normal tiene las... es más grande y tiene las patitas más largas. Habrá que acondicionarlas buscando. ¿Y hay... ¿Alguna pequeñita son de un cuarto? Habrá que buscar unas pistas por donde pase. Y ahí... Para sustituir. Y ahí con... Sí. Pero sí se pueden reemplazar. Pero también, este... Se pueden recuperar de otras fuentes que sean iguales del mismo tipo. Si uno las mide, o sea, si las desoldas y las mides, el comportamiento es una resistencia normal. Es una resistencia. Y aquí te dice el valor. 24,000. Las tres son 24,000. Entonces, aquí el voltaje, pues se reduce un tanto. No se reduce mucho, pero se reduce un tanto. Vamos a decir como a unos 60 volts. E internamente se reduce más. Porque aquí necesitamos tener del orden de mínimo 16 volts. Y un máximo de 25 volts. Tengo una pregunta. Se me hace curioso que pongan tres en serie ahí de 24 Ks. Entonces, precisamente, tenemos que la potencia, la potencia de un circuito en serie o de un circuito en paralelo, es la suma de las potencias individuales. Eso es lo que se me hace curioso. ¿Por qué no pusieron una nada más de 68, por ejemplo? Sí, pero tendrían que poner más grande físicamente la resistencia para que aguante la potencia. Ah, ok, ok. Exactamente. O sea, se suma el omeaje, pero la potencia, el voltaje que soportan es repartido entre las tres. Por lo tanto, aguantan más. Ok. Ya, ya, ya. A ver, aquí salió un letrerito que dice. Una pregunta, dije. Sí. ¿STR qué significa? Ah, STR, en realidad, bueno, no te sé decir qué significa. ¿De dónde está eso? Pero STR es... ¿No falta 8? Es que depende. Ah, no sé. Pero aquí es... ¿Estrobo? No. Porque no sé que haga esa señal. Como el comentario que... Es la alimentación. Es la alimentación nada más. Como el comentario... Tomando en cuenta el comentario que usted hizo, o la definición que usted tiene, significaría start o inicio, ¿no? Podría ser, fíjate. Muy bien. Muy bien. Podría ser. Sí, porque de hecho, para eso sirve esto. Para que pueda arrancar. El circuito. Entonces, sí podría ser start. Hace sentido. Sí, hace sentido. Podría ser, porque este es el arranque. Sin ese voltaje no arranca. Bien. Entonces, una vez que arranca, aquí se va a generar, en este secundario, ahí se va a generar un voltaje de corriente alterna de alta frecuencia. Ese voltaje, una patita va a tierra, ahí dice ground, y el otro va a rectificarse. Se rectifica. Incluso tenemos, incluso tenemos por aquí, dos diodos Zener de protección. Cada diodos Zener es de 15 volts. Lo que quiere decir que si llegase a haber 30 volts, estos diodos Zener inmediatamente se ponen en corto para protección. El voltaje, como les digo, normalmente debe estar en 16, por alguna causa que pudiera elevarse, podría estar en 20, 21, máximo 25, pero nunca debe de estar en 30. Bueno, ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la pata de tierra. La pata de tierra que va a ser la compañera para la BCC. O sea, tenemos más y menos de la alimentación. Luego tenemos esta pata, sí. Ese BCC sería cuando ya la puente haya arrancado, mientras no hay ese voltaje, ¿no? De hecho, sí puede haberlo. Sí puede haberlo, pero lo va a haber debido al voltaje que está llegando por acá. O sea, internamente se alimenta esta BCC, pero con una corriente reducida. Mira, vamos a ver, ya qué bueno que tocaste ese tema. Es decir, por alguna causa tenemos, vamos a suponer que esté abierta esta resistencia. Entonces, no va a llegar el voltaje que entrega este diodo. O que esta ferrita esté abierta. O incluso esta resistencia esté abierta. Entonces, aunque aquí pueda estar habiendo ya un voltaje de alterna, no logra llegar al diodo y no se logra rectificar. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, aquí vamos a ver que ese voltaje se eleva y cae. Se eleva y cae como hipo. ¿Por qué? Porque se eleva y se va a cargar en este capacitor de 47 microfaradios. Pero se cae porque la corriente...